Nos vamos ahora con la información a la provincia de La Rioja, donde continúa la investigación por el choque, que allí estamos viendo estos dos helicópteros que dejó la muerte lamentablemente de 10 personas y no descartan que haya podido ocurrir un error humano que hizo que estos helicópteros chocaran de esa manera y provocaran la muerte de sus 10 tripulantes. Sin embargo, esperan la cegada de personal especializado francés y las pericias que realiza la policía aeronáutica, expertos de la Junta de Accidentes Aéreos de la Aviación Civil están en la zona de la tragedia estudiando los restos de las dos aeronaves que chocaron en el aire y al caer explotaron. El accidente de los helicópteros causó la muerte, como decíamos, de dos pilotos argentinos y ocho ciudadanos franceses que participaban de la filmación de un reality show para la televisión europea. No hubo sobrevivientes y todos fallecieron en el acto. Algunos de los cuerpos se encuentran calcinados. El accidente que conmocionó a Francia porque en los helicópteros viajaban, entre otros, tres deportistas olímpicos, podría pasar bajo órbita del juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedra Buena, dado que involucra a ciudadanos de otros países. Accidente con una fuerte repercusión en Francia, donde ya se realizó un homenaje. Atletas de alto nivel y el Ministerio de Deportes se reunieron para rendir homenaje a las tres figuras deportistas fallecidas de la localidad riojana de Villa Castelli. El acto de recuerdo finalizó con un minuto de silencio en su honor. Allí la reunión del Comité Olímpico Internacional, que mostró su pesar por la dramática noticia del fallecimiento de tres grandes deportistas. Y en su recuerdo, la bandera olímpica va a permanecer por tres días, a media hasta, en su sede de Lausana, en Suiza. El comunicado señala además que la familia olímpica perdió a tres miembros clave. No solo fueron campeones en sus deportes, sino que también tuvieron un formidable papel como modelos de constancia y fortaleza.